Bien, una vez que ya hemos creado la parte del registro de usuario, la parte de login, la parte de guardar la sesión del usuario, que no es más que un ID guardado en una variable de sesión para determinar si es que el usuario está loggeado o no. Entonces, ahora lo que nos falta es mostrar ciertas interfaces, ciertas vistas para cuando el usuario está loggeado y otras para cuando el usuario no está loggeado. Por ejemplo, en este caso, cuando el usuario no está loggeado, lo que deberíamos mostrarle únicamente es el carrito y el login. De hecho, por ejemplo, no podría guardar una orden si es que aún no está loggeado, pero bueno, eso lo haremos con SpeedSecurity. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es mostrar ciertos menús para cuando el usuario está loggeado y ciertos menús para cuando no está loggeado. ¿Cómo sabemos cuándo está loggeado? Sabemos cuándo estamos guardando la variable de sesión. Entonces, siempre vamos a estar monitoreando la variable de sesión. Si es que esta está diferente de null, es porque el usuario se ha loggeado. Entonces, antes de empezar esta parte, lo que vamos a hacer es a registrar un nuevo usuario. Vamos a login y vamos a registrar un nuevo usuario. La idea de registrar un nuevo usuario es que, en este caso, se nos cree un usuario, pero que sea diferente de admin. En este caso, tenemos un usuario que es admin. Entonces, vamos a poner por acá. Vamos aquí a poner un nombre. Por ejemplo, vamos a poner el codeoop. Vamos a poner aquí ese email. Vamos a poner el codeoop. Vamos a poner una dirección. Aquí ponemos una contraseña. Uno, dos, tres. De momento, esto todavía no estamos validando ni encriptando ni nada. Entonces, vamos a guardar esto. De momento, vamos a la base de datos. Debe haberse guardado como usuario, como user y está correcto. Entonces, vamos a probar con estos dos usuarios que la interfaz sea diferente tanto para admin como para user. Admin tiene acceso a crear productos. User no lo tiene. User solo tiene la chance de poder comprar productos y crear órdenes y ver las órdenes y productos que ha comprado. Entonces, para esto, vamos a ir hacia el proyecto. Vamos a ir, primeramente, vamos a ir al usuario de controller. Y hay que darnos cuenta que, en este caso, aquí tenemos una validación. Cuando el usuario es admin, en este caso, lo va a mandar al administrador. En caso contrario, lo va a mandar directamente al redirect, que es de la vista principal. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es a ir a la parte de template en usuario. Vamos a ir a la template del usuario. Vamos a ir a template de usuario. Y lo que vamos a hacer aquí es a crear dos fragment, dos header. ¿Sí? Este div que está acá abajo, está acá abajo. Esto, básicamente, vamos a crear dos. ¿Por qué creamos dos? Porque vamos a mostrar diferente header de acuerdo al usuario logueado y no logueado. Entonces, para este nuevo header, lo que vamos a hacer es ir a administrador. Vamos aquí a template admin. Y vamos a copiarnos este header de acá. ¿Sí? Entonces, a ver, aquí me dice que no está definido. Pero bueno, entonces vamos a copiarnos este header de template de usuario. Perdón, de template admin. Y, básicamente, vamos a copiarlo desde navigation hasta la parte de aquí. Entonces, vamos a copiarlo. Y cerramos y nuevamente vamos a template usuario. Esto quedaría en la parte de acá abajo al finalizar el primer div. ¿Sí? Entonces, el primer header, podré decirlo así, que es el header del usuario. Entonces, al final de eso, antes del forer, lo vamos a copiar. Y le vamos a cambiar de nombre. Vamos a ponerle header user. Entonces, ponemos aquí header, una línea media y ponemos user. Entonces, vamos a guardar. Y aquí vamos a hacer unos pequeños cambios. Aquí en administrador, no vamos a hacer que apunte administrador, sino que apunte directamente a la home. Luego, más acá abajo, aquí a la parte del botón de buscar, buscamos la parte de donde está el action y vamos a poner aquí un th dos puntos action y que este action vaya a la parte del home controller, que en este caso la habíamos definido como search, como una terminación de URL que terminaba el search. Entonces, para que vaya a buscar. Luego, más acá abajo, lo que vamos a poner aquí es, en vez de admin, vamos a poner user. Y aquí vamos a ir a la parte, no de productos, porque en este caso es el usuario, no debe tener acceso a productos, sino más bien vamos a poner a la parte de carrito. Entonces, vamos a poner carrito. Y aquí vamos a apuntar a la terminación de URL que era de carrito, que en este caso era get card. De esto es de la home controller. Entonces, con esto ya hemos guardado y hemos creado dos header para que se muestre de acuerdo al usuario logueado. Un usuario que no está logueado va a tener esta vista, mientras que un usuario que está logueado va a tener una vista ya con las opciones incluso de ver su cuenta y las opciones, en el caso del administrador, de poder crear productos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Luego lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a la home controller, vamos a ir a la home controller y aquí vamos nosotros también a enviar esta sesión que tenemos del usuario hacia la vista. Entonces, vamos a ir a la parte superior, vamos al método home, ¿sí? Al que estaba por acá, ¿sí? Y aquí, como ya nosotros obtenemos en un video anterior, ya sabemos que aquí podemos tener la sesión. Lo que vamos a hacer es, después de encontrar todos los productos, mandar hacia la vista home también una variable de sesión para poder determinar si le mostramos un header u otro de acuerdo a esta sesión de usuario, si es que está o no está. Si es que es null, no le mostraremos las opciones más avanzadas y si es que en este caso no está null, sí le mostraremos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, bueno, vamos a poner aquí un comentario de la sesión y le vamos a poner aquí un model.add attribute y le vamos a pasar aquí dos parámetros. El primer parámetro, vamos a ponerle sesión, que es como quien dice la variable con la cual vamos a recibir en la vista y aquí lo que vamos a hacer es a obtener de sesión.get attribute vamos aquí a obtener el id usuario que es lo que nosotros necesitamos para poder saber si es que la sesión está con el id del registro o no está. Entonces, vamos a guardar y ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia lo que es la home. Vamos a la home del usuario, vamos a la home y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que validar, de acuerdo a la sesión que llegue, que vamos a validar si le vamos a mostrar un header u otro. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Primeramente lo que vamos a hacer es acopiarnos toda esta línea de acá que es un navigation, perdón, el header que lo estamos llamando vamos a copiarnos más acá abajo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es primera instancia llamar al header normal y luego lo que vamos a hacer es llamar al header pero al header user, es decir, cuando el usuario está logueado. Entonces, esto vamos a cortarlo porque aquí hay un div que no hemos cerrado, entonces vamos a poner en la parte de acá abajo sí, vamos a poner ahí y acá vamos a cerrar este div. Entonces, como mencionaba, esto es un header para cuando el usuario no está logueado y aquí cuando el usuario está logueado. Ahora bien, ¿cómo validamos esto? Pues de la siguiente manera, dentro del mismo div lo que hacemos es utilizar una expresión de time leave que es como un if, ¿no? Entonces, ponemos th dos puntos, ponemos if y aquí ponemos un igual y aquí ponemos la expresión que queremos validar. Entonces, aquí lo que queremos decirle es que si la sesión que nosotros enviamos acá desde el home controller que está por aquí, esta sesión en este caso es null nos va a mostrar esta parte de aquí. Entonces, si es que es null, nos va a mostrar este header que en este caso sea el header para cuando un usuario no está logueado. Entonces, lo que vamos a poner es lo siguiente. Vamos a poner aquí una expresión time leave ponemos el signo de dólar, apertura y cierre de llaves y aquí ponemos la variable que es sesión no es la sesión que guardamos como sesión que va a pasar por toda la aplicación sino es la que estamos enviando desde el home control. ¿Sí? Es, o sea, a la larga es la ley del usuario pero no es literalmente como una variable de sesión sino más bien es como una variable enviada hacia la vista. Entonces, aquí ponemos si sesión es igual o igual a null entonces quiere decir que le vamos a mostrar este header. Pero, ¿qué pasa si es que ahora el usuario ya se ha logueado? Si es que esta variable que enviamos a la vista desde el home controller tiene algún valor ahí le vamos a decir que nos muestre en cambio el header de acá abajo. Entonces, por eso ponemos igual un th, dos puntos y aquí, en este caso, para hacer lo contrario del if, si no sería un if, sería sí y el si no, entonces sería ponemos aquí el unless, sí que es también una expresión de time leave que es unless que quiere decir si es que no es null entonces aquí ponemos de la misma forma un igual ponemos apertura y cierra de comillas obtenemos la variable y básicamente ponemos lo mismo, sí pero aquí le estamos diciendo si no es null por el unless, sí entonces con esto estamos mostrando acá cuando el usuario ya está logueado que le ponemos otra pantalla entonces lo que vamos a hacer aquí a continuación vamos también a ir a carrito y vamos también a hacer lo mismo para esto vamos al home controller nuevamente y vamos a get card que está por acá vamos a ver aquí get card buscamos aquí get card y aquí lo que vamos a hacer es pasar un parámetro, un argumento al método y este método, perdón, esta variable, este objeto es de tipo http sesio que le vamos a llamar igual sesio esto es para obtener aquí y también enviar a la vista carrito mandar también la sesión entonces esto sería que llegáramos la sesión y ponemos model add attribute add attribute y lo mandamos aquí de la misma forma sesión y aquí le obtenemos la sesión del usuario que sería session punto get attribute y aquí ponemos id usuario obtenemos la sesión la pasamos y ahora tenemos que ir a hacer lo mismo en la parte de la vista carrito entonces como esto ya tenemos aquí en la home básicamente vamos a copiar esto de aquí y lo vamos a reemplazar en lo que es la vista carrito porque vamos a validar básicamente lo mismo ponemos acá esto vamos a reemplazar y aquí validamos que al carrito lo mostramos de diferente manera cuando el usuario esté logueado bien entonces lo siguiente que nos quedaría hacer es loguearnos para ver cómo se comporta en este momento la aplicación aquí vamos a guardar nuevamente regresamos al proyecto guardamos vamos aquí a hacer una petición a la raíz a la home vamos a loguearnos y aquí yo voy a loguear con el correo del administrador con el correo de el tipo de usuario admin voy a ingresar y en este momento podemos ver que tengo acceso a productos ok entonces ahora voy a hacer un reinicio de la aplicación para loguearme nuevamente como usuario voy a reiniciarla acá en el dashboard voy a darle nuevamente un restart y voy a esperar hasta que se caiga nuevamente para ingresarla ahora pero como usuario este pero como usuario tipo user no como admin entonces una vez que ya se carga voy a la aplicación aquí voy a darle a la home vamos a darle acá y bueno de hecho aquí ahora ya estoy logueado como user si que es lo que está pasando aquí bueno aquí me ha tomado la la sesión anterior así que voy a nuevamente vamos a reiniciar nuevamente tenemos que aquí ya se pierde esta sesión y bueno si es que no se ha perdido pues bueno la idea es mostrar que ahora vamos a darle aquí nuevamente un enter bueno no, no, no se ha perdido la cuestión es que esto se guarda en caché del navegador y es posible que me diga que el usuario ya está logueado pero bueno la cuestión es que aquí cuando entramos como usuarios logueados nos va a mostrar carrito ahora vamos a decir bueno aquí yo puedo entrar también a administrador si y también me muestra si esta parte la vamos nosotros a a manejar con el tema de Spring Security Spring Security nos permite validar a que vistas tenemos acceso de acuerdo si seamos admin o somos users si pero la idea es aquí que cuando nosotros nos logueemos con una nos logueemos de una forma por ejemplo ya cuando nos logueemos tenemos acceso al user o sea a otras opciones mientras que si no estamos logueados pues únicamente tenemos aquí la vista login y la vista en este caso carrito que era diferente ya luego cuando nosotros en un video a futuro vamos a ver como destruir la sesión y ahí entonces ya vamos a ver que esto se destruye y aquí nos va a mostrar la vista que es en un inicio que estaba login y la parte de carrito vamos a terminal y aquí vamos a hacer un commit de lo que hemos hecho en este video vamos a poner edit commit y aquí lo que vamos a poner es implementar template diferente para usuario logueado y con esto finalizamos este video vamos a ver vamos a ver